Bien, en nombre de la Fundación Deportiva Minaya y la gestión del Ministerio de Deportes en esta ciudad de Santiago, queremos darle las gracias al señor Manuel Minaya, presidente de dicha Fundación Deportiva, por extender su mano amiga y hacer realidad con el aporte económico. El sueño de esta hermosa niña que estará participando en su primer evento a nivel internacional que se celebrará en Puerto Rico del 2 al 7 de diciembre, un evento de karate. La niña Zairis es una niña de la disciplina de karate que a su corta edad ha conquistado 17 medallas de oro en eventos nacionales y provinciales acá en la República Dominicana. Así que agradecemos este gesto de la Fundación Deportiva Minaya en nombre de su presidente, el señor Manuel Minaya, que hace realidad el sueño de esta joven atleta que estará disputando su primer evento a nivel internacional. El aporte es para cubrir parte de los gastos de pasaje y estadía en la isla de Puerto Rico. Así que gracias a Manuel por atender el llamado de esta familia, aquí están los padres de Zairis, para hacer realidad el sueño de esta niña. Yo agradezco a la Fundación Minaya. Gracias. 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 A la Fundación Ministerio de Deportes y a la Fundación Minaya por el aporte que le han dado a mi hija Sara Ibáez. Muchas gracias. 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 Gracias.